Música Esto lo voy a reciclar todo, todo esto es para reciclar Como que era de bloc ¿Quién se llevó mi doble barrio? Ella Tengo un ratito acá Tengo 500 de scrap Hay un chabón acá Hola bro Ustedes me mataron ¿Cuándo? Estás equivocado No lo agradees Gracias bro, pero ya tengo ¿Tenés un semi? ¿Entonces parten un semi? No, 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 no Pará, pará Son malos eh Eh, que onda, ¿sale raideo comunitivo? Está todo oscuro, ¿a quién le pego con el arma? Salud ¿Qué onda? ¿Querés que te rompa la cabeza? Ah, no, ahora se les vea un poquito Eh, eh ¿Quién tiró? No, dale gato, ¿quién fue? No, Sophie me vas a matar ¿Quién fue? El ascensor, boludo Hay ascensor Son malísimo, eh No, 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 no Baja normal, baja normal ¿Te pasó alguna vez? Boludo, eso mi... Si, me hicieron una banda de BS counter a los trenes Cuando te cagás a tiro y escuchan La gente viene bajando al toque Y se cagan a tiro siempre en la escalera Uy, son malos Uy, qué miedo tenés Muerto Gead Abajo otro Huya Gead abajo ¿No es tan útil esto? No, amigo, está lleno de cosas, aquí hay un arma Deja algo, boludo Vuelve despido, vámonos con flechas, boludo Ya está, boludo, abajo No está el tren, boludo, ya se lo llevaron Headshot 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 Muerto Headshot 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 Uy, qué chimada Headshot Se descontroló todo, eh Headshot He de la nada salió Llevalo ¿Llevo que? Llevate las balas, lo que yo no lleve, llévate las balas Digo acá haber bots, muchos bots Acá hay que tener cuidado porque si te van a venir al humo los bots estos Hay que hiperajeada eh ¿Boludo? ¿What? ¿De dónde? De costado, me metí geada ¿Hit? ¡Dios! ¿Cómo arreglo? ¡Arreglo! ¡Arreglo! ¡Me mata! Son dos, van a morir ¿Lo mataste? Me dejaron sin vida 12 de vida me dejaron Abajo geada No, no se muere boludo, ¿lo puedes pegar? Mentiroso, le peaste ¡Le pegué geada! geada de nuevo geada de nuevo abajo Wattombot ¡Muera! 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 ¡Mátalo! Ya te he pulsado porque te está ¡Muera! Dejó a uno de vida Sí, ahí traen Sí, esas son las mejores balas Combustible 33 de combustible eh ¿Hit? ¿Caja verde hay? ¡No! ¡Vete acá! ¡Te pegó a mí, boludo! ¡Te disparó a vos y me pegó a mí! Acá, zapá ¡Yo la hago corta! Tengo 13 balas, boludo ¡Fuera ahí! ¡Te mataste! ¡No! ¡Mío! ¡Es que es jabarde! ¡Es que es jabarde! ¡Volví! ¿De dónde? Headshot ¿Dónde? 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 Detrás del tren Le arre Está sin vida ¿Está? Sí, sí Sí, sí, está bien Créilo, no se mueve Le tiré flecha, bala de escopeta Amigo, ¿qué onda el bot este? Uh, la **** de gente ¿Cómo sabés? Porque está el tren ahí El tren nunca está ahí Y no hay bots Está haciendo ruido Gente, gente, gente Gente, gente, gente No, no, no Es un chavo, es un chavo No lo veo No lo veo Está detrás de esto A ver Es un bobo, el boludo Boludo, me pesta a mí Casi un matase Qué pasa que ahora están recibiendo En el puerto Sí Y tiralo GAA, doble GAA de abajo Me rugea GAA de abajo No, prenda SPA Ay, no lo vi Voy a matar Headshot Headshot abajo Te muerto Qué mentiroso Mentiroso Es la verdad que sí Vení, subí con él Subimos en eso No, van a **** de tiro Hicimos un carro de guilón ¿Qué pasa, pa? Te tenía más De 2, 1 Que esto es un boludo Vení, ponete acá abajo Ponete debajo de esto De a **** Te sube de golpe Cuando llega el ascensor Te sube de golpe Sali, boludo De a **** de todo Da, 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 da Ahora el sumo a vos Es cierto que no hay nadie en el server, boludo Vení, vamos a reciclar Vení 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 Gente, 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 gente Un chabón, un chabón, un chabón No lo mates, no mates eso Tiene... Tiene semi Tiene hit Hit, hit Otro más, otro más Otro más Otro más Allá, a la derecha 280, 280 Sí, metí hit ayer No tengo más balas No tengo más balas No tengo más balas Cuidado, cuidado Tenés uno detrás del pilar de ahí también No era, era ese solo Eran dos Vení para atrás Yo tengo ballesta nomás Vení, que te doy balas Me tiro jajos Me bajaron, me bajaron, me bajaron Me bajaron, me bajaron, me bajaron Me mataron Me metieron el agua, boludo Chau Tengo cama acá, tengo cama acá Tenía 300 scrap, boludo, dale No, no, no No te puedo ayudar, boludo No tengo balas Estoy contra dos chabones con ballesta, boludo Al pedo Te vas a arrollar a dos chabones sin compañero Tiraste a la pared salame y le criaste a la puerta, no la... Se cae, mirá Se apaga No, mirá, ahí le está quitando daño Estoy haciendo daño a alguien A concha Sí, amigo Sí, amigo No, por... Oh, no Uff Uff, amigo El loot, ¿no? ¿Qué pasa, muero? Dame comida Uh, vamos No Están con secuatro, vení, vení No, pará, que si pará Están con secuatro, vení, vení, vení Pará, que me curro, pará Quiero que todo está en el piso, eh Qué querés Recuperé el scrap Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Estaba más o menos en la mitad del... Creo que lo bajé Lo bajé, lo bajé, lo bajé Lo mato Muerto, muerto, muerto El otro está en el... Hit, 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 hit Un hit la de Sí, sí, sí Le metí hit Le puse, le puse Le metí hit Le maté, lo bajé, lo bajé, lo bajé Pero me mató a mí Reí, me vení Tiro Lleva bala Lleva bala, eh No lo veo yo, está atrás No lo veo No lo veo yo, no tengo tiro No, no, me ató con rebón Me ató con rebón, me ató con rebón acá abajo Son varios, son varios Se corren, eh Van por el piso algunos No, no, no No tenía vida Vamos a darle esto al chabón Le digo yo Eh, eh, eh Compa, ¿estás en casa? Vení a mí, vení a mí Te voy a dar la casa mía Te voy a dar la casa mía Acá arriba, nosotros Dejamos el servo nomás Para que nos creas Ali estamos en... Y mirá, te puedo ir tirando cosas Escuchá la madera como cae Metal Piedra Vení, compás, vení Vení, bajá Está todo acá abajo Para entrar, dale Todo tuyo, bro Todo tuyo Toda la misma contraseña Che, le puedo poner un trabuco Le quiero poner un trabuco Me mató Me mató Me mató Me mató el trabuco Lo mató a ustedes A mí me mató Voy a matar y me voy a ir ¿Cómo va eso, pa? ¿Cómo va eso? Sos, sos terco, eh Te damos una casa Y aún menos que deja de cerrado Poné la luz, poné la luz, poné la luz ¿Y eso? Me saqué las ganas de matarte Perdóname Me voy a dar en serio Gente, ¿puedo incendiar la casa de alguna manera? Cambió todo Camó la contraseña de todo Te saca la cámara, un par de fotos Te hace ver que mire los notas locos Se quita el labio de rojo un poquito de photoshop Se quita el labio de rojo un poquito de photoshop Se quita fotos de perfil, manda todos los turros ¡No!